Vamos a comenzar primero diciéndoos que lo más importante es tener el conocimiento de fuentes fiables y que no tengan un conflicto de intereses. ¿Qué quiere decir con esto? Que si lo digo yo, obviamente yo tengo un interés personal en vender estos productos, pero si yo extraigo la fuente de información seria, fidedigna, de una fuente que no tiene ningún interés en vender mis productos, obviamente esa información tiene más valor, porque es más imparcial. Bueno, efectivamente la presentación se llama combinaciones beneficiosas de DXN. ¿Qué productos podemos combinar entre ellos para potenciar sus efectos? Esto es muy positivo, porque cuando vamos a querer ayudar o aconsejar a alguien, si sabemos las combinaciones perfectas, obviamente vamos a mejorar los resultados. Entonces, eso es positivo, porque tenemos que buscar resultados, tenemos que buscar personas que estén satisfechas con nuestros productos, ¿verdad? Bien, sabemos que tenemos una gama de productos muy buena, tenemos alimentos, tenemos comprimidos, cápsulas, bebidas, fermentadas, tenemos muchísimas cosas. Entonces, vamos a hablar un poquito de cada una de ellas, no voy a extender mucho en ellas, sin embargo, deciros que es muy importante la adquisición de conocimiento en el tiempo. Aquí veis, bueno, con mi querida esposa con la que trabajamos juntos, pero yo tengo un certificado y un diploma en el 2014 de haber recibido una formación y una capacitación del Dr. Lin. 2014, hace ya unos cuantos años. Pero, sobre todo, mi aprendizaje ha venido por la experiencia de utilizar los productos con todo tipo de personas y consejos que he recibido al principio, sobre todo de personas que tenían más conocimiento que yo. Y luego, aparte de eso, también estudio otras cosas que me ayudan a entender el funcionamiento del organismo para mejorar mi efectividad cuando aconsejo el uso y utilización de nuestros productos. Por ejemplo, hice un curso avanzado en Nutrigenética para profesionales de la nutrición. Esto me ayuda a entender y, obviamente, bueno, todos sabéis que soy conferenciante. Entonces, de esta manera, ¿qué podemos hacer? Mejorar nuestros consejos. Ahora bien, siempre tenemos que cumplir la ley. Hay una normativa del Parlamento Europeo en la cual dice, que también sale en el Boletín Oficial del Estado, de que no podemos atribuir propiedades de curación o propiedades de mejorar la salud. Ahora bien, yo no puedo hacerlo, pero si yo menciono fuentes oficiales, por ejemplo, la OMS, que dice que ciertos productos como los que son nuestros tienen diferentes efectos, no lo digo yo. Nosotros podemos ser el transmisor de una fuente. Aquí tenéis la fuente que prácticamente he utilizado yo, que es una fuente fidedigna, una fuente seria, que se llama fitoterapia.net. Es una página web abierta al público, gratuita, donde tenéis mucha información. Si te afilias, obviamente tienes mucha más información, pero aún sin afiliarte tienes información de dosis y de muchas cosas. Hay más de 40 especialistas, entre ellos doctores, especialistas en recomendar los productos. Entonces, con esto yo tengo la seguridad de que lo que yo estoy diciendo está avalado por un organismo que lleva muchos años estudiando, haciendo consejos de colegios oficiales farmacéuticos, centros de formación de información de medicamentos, que no vendemos medicamentos, pero hasta la patata, si comes en exceso o la cebolla, puede ser tóxica. Esto no quiere decir que sea tóxica la cebolla, pero si en exceso o si una persona tiene un problema de estómago y toma mucha cebolla, le va a hacer daño. ¿Qué quiere decir esto? Que tenemos que tener la capacidad y el conocimiento necesario o las fuentes de conocimiento, porque por ejemplo la premisa que tiene fitoterapia.net, que no lo estoy vendiendo, sino que para que le deis el valor, para que os deis cuenta, formación, información, calidad, seguridad y eficacia. Tenemos que buscar en nuestro uso y recomendación de los productos estos parámetros y saber que, como bien dice, lo natural no es inocuo, se utiliza de forma incorrecta. O si utilizamos un producto de baja calidad, que luego al final os voy a contar una anécdota, si me lo recordáis, sobre la espirulina. Bien, ¿qué queremos? Optimizar la salud, la nuestra, la propia, la mía, y la de todas aquellas personas que obviamente buscan nuestro consejo. Pues nosotros recomendamos productos para mantener la salud. No lo decimos nosotros, cuidado, importante, cumplamos la ley, pero si lo dice la OMS, si lo dicen otros organismos oficiales, en fin, esto es importante tenerlo claro. No es lo que digas, sino cómo lo digas y de qué manera traes la información. También buscamos no solamente salud, sino mejorar el rendimiento intelectual, rendimiento físico, rendimiento deportivo, rendimiento diario, rendimiento en el amor, rendimiento a nivel espiritual. Es decir, podemos mejorar todo utilizando aquellos productos que nos van a ayudar a tener nuestro equilibrio, no solo físico, sino también emocional y a la vez el espiritual. Porque hay tres cosas que siempre tienen que estar en sintonía. Nada en exceso es positivo. Sabéis prácticamente todos que normalmente tenemos, el producto estrella es el Ganoderma, ¿sí? El Ganoderma es un champiñón que tiene una serie de propiedades que veis ahí, que no voy a enumerar. Yo os recomiendo que luego veáis la presentación cuando esté en vídeo, porque si la escucháis cuatro veces, en cada una de ellas vais a ver detalles que no habíais visto. Es importante entender que tenemos en formato cápsula y también tenemos en formato polvo, porque hay personas que igual no les gusta tomar cápsulas. También luego tenemos para hacer té, que luego os explicaré un poquito eso. Bien, aquí en fitoterapia.net, por ejemplo, nos dice que podemos tomar de 3 a 9 gramos al día. Recordad que nuestros comprimidos son entre 280 y 480 miligramos. Si estamos hablando de 9 gramos, podrías tomar 20 de estos, obviamente empezando de menos a más, pero lo más bueno del Ganoderma es que lo puedes combinar con todos nuestros productos, absolutamente. Solamente hay una excepción donde pongo útil y necesario, muy importante, siempre es útil y necesario, excepto hay una excepción. Que obviamente esto es una opinión personal basada en mi experiencia personal de 7 años. Si una persona tiene un problema de riñón, no debe de tomar mucho Ganoderma al principio, porque como ayuda a desintoxicar el organismo, automáticamente si tú fuerzas tu organismo a desintoxicar con un riñón débil, puedes forzar más ese riñón. Esta es una teoría que yo he leído de tanto leer y leer y leer, tesis, estudios médicos, estudios clínicos, recomendaciones de médicos en Asia, en Malasia, en China, Tailandia, etc. Yo he leído mucha información de Ganoderma, eso es un parámetro que se repite. Ahora bien, hay que entender por qué. Es muy sencillo, si aumenta la desintoxicación, fuerzas el riñón, que es uno de los órganos que sufren sobre todo cuando desintoxicas y eliminas tóxicos. Para eso tenemos otro producto muy bueno que es el córtices. En mi opinión, humilde, es la única excepción para combinar con personas que obviamente tienen ese problema. Pero se puede combinar absolutamente con todos los productos. Muy importante, veis abajo donde pone precauciones, debido a la facilidad con la cual en los champiñones, pero no solamente en Ganoderma, en Ganoderma, el champiñón normal de toda la vida, con los que hacemos muchas veces las tortillas, que conocemos el champiñón blanco, extraen del suelo los metales pesados. Por eso es tan importante que nuestra fuente de Ganoderma no sea cualquier empresa de Amazon, cualquier producto que encontremos en cualquier sitio, sino una empresa que tenga certificados de calidad 9001, 14001, incluso tenga alguna analítica que esté exento de metales pesados. Esto es absolutamente importantísimo, porque lo que vamos a hacer es, con poca cantidad, tener más resultados que tomando mucha cantidad de cualquier otra marca que no tiene la calidad que debería de tener. Esto quiero que lo tengáis muy importante. Bien, ahora bien, fijaros, siguiente producto, la espirulina. Teníamos el rey, que es el Ganoderma, y tenemos la reina, que es la espirulina. La espirulina es un producto realmente espectacular. Sirve para todo el mundo. Sirve para todas esas cosas que pone, sobre todo mejora lo que es la nutrición de la sangre. Aumenta el hierro, regula la tiroides. Ahora bien, si es una espirulina de baja calidad, como pone abajo en las precauciones, que además esto lo he sacado de fitoterapia.net, muy importante, la fuente de información, puede tener metales pesados o puede estar contaminado con bacterias. Esto es, hay que tener mucho cuidado. Obviamente seguimos en lo mismo. Tenemos que consumir una espirulina que nos dé la garantía que tenga unos certificados de calidad. Nunca me cansaré de decir esto. Estoy cansado de ver personas. Hace poco os voy a contar una anécdota que si no se me va a olvidar. Me escribió una persona de Colombia, de mi grupo, sí que habéis visto un artículo de un señor que dice que la espirulina no es la maravillosa nutrición que dicen, que no es tan bueno, que si tomas en exceso, que puede producir problemas en la tiroides, que tiene mucho yodo. Mentira. Todo es mentira. Pero no es una mentira absoluta. Es una medida de verdad. ¿Por qué? Porque hace poco Mercadona ha dicho, y a mí me gusta mucho Mercadona, sin embargo ha dicho que no es conveniente tomar más de 3 gramos de su espirulina. La espirulina que ellos venden, muy económica. Obviamente estará cultivada en agua salada, por eso tiene un exceso de yodo y puede estar, me estoy yendo por los cerros de duda, pero contaminada con arsénico. Nuestro producto no tiene arsénico. Nuestro producto puede tomar muchos más de 3 gramos. Puede tomar 4 gramos o 5 gramos perfectamente. ¿Por qué? Porque hay analíticas que no tienen metales pesados. Vuelvo a insistir, calidad importante. No comprar cualquier producto en cualquier sitio. Se puede combinar con absolutamente todo. Y se debe además. Ahora bien, solamente hay una excepción. Que aquellas personas que tienen un estómago debilitado, porque tienen gastritis o tienen un intestino debilitado, entonces no deben de tomar espirulina, por lo menos incomprimidos. ¿Por qué? Porque es un alimento muy potente. Entonces, resultado, se puede combinar con absolutamente cualquier producto que tenemos nosotros. Continuamos. Bien. Teo, disculpa que te he quitado el audio admitiendo gente. Ponte otra vez el micro. Bien, volvemos aquí. Que hay un pequeño error técnico. El poliacocos, pues es otro producto maravilloso. Fijaros que es una de las desconocidas de todos los productos que tenemos. Antinefrítico, antiemético, antioxidante. Para el tratamiento del acné y la piel grasa. Esto es una cosa que a mucha gente le molesta. Pero he descubierto, porque esto yo no lo sabía ahora en mi estudio en fitoterapia.net, pues yo estudio mucho. Yo quiero saber cada vez más. ¿Para qué? Para poder aconsejar correctamente. Nunca me cansaré de deciroslo. No os convirtáis en zánganos y vagos de no aprender y estar preguntando todos los días. Estúdialo tú. Disminuye los efectos de los sofocos durante la menopausia. ¡Qué bueno! ¿Cuántas personas podemos ayudar? No lo digo yo. Lo dice fitoterapia.net. Yo no influjo en ninguna ley. Fitoterapia.net tiene la autoridad para decir que disminuye los efectos de los sofocos de las mujeres. En el proceso natural de la pos o pre menopausia. Importante. Se utiliza la medicina tradicional china por sus propiedades tonificantes del bazo, el estómago, el diurético, sedante y tranquilizante. Ahora hay gente que está de los nervios. Con el famoso bicho que nos invade presuntamente. Bueno, pues te puedes tranquilizar tomando el pollo de gos. ¿Cuánto puedo tomar? Pues puedo tomar de 6 a 18 gramos diarios. Yo me he quedado sorprendido. No lo digo yo. Repito. FITOTERAPIA.net. Y de 30 a 45 diarios en patologías que crucen formación de edema. Bueno. Debido a la facilidad con que absorbe metales pesados, porque es otro hongo, es otro champiñón, es muy bonito además. Además, obviamente es muy importante comprar un producto de calidad. Se puede combinar con todo. Absolutamente con todo. Con el ganoderma, con la espirulina, con el córdices, con los cafés, con todo. ¿Por qué? Porque son champiñones. Es como mezclar, por ejemplo, en una tortilla champiñones o pimientos, o champiñones, pimientos y cebolla. No hay ningún problema. Recordemos, somos vendedores y recomendadores de alimentos que tienen propiedades que dice FITOTERAPIA.net. No yo. Bien. Comino negro. Importante comino negro. Es uno de los productos estrella que ha salido ahora en nuestra empresa. Es una planta, realmente una flor, que tiene unos efectos espectaculares en el organismo. Pero, sí se puede mezclar con todo, pero el único pero que tiene es que es muy fuerte. Al ser muy fuerte, de hecho, se puede utilizar como condimento de los alimentos, como el pimiento, el pimentón o ciertas especies que son muy fuertes. Bueno, esto es para solamente tomarlo después de las comidas. Obviamente, ayuda en la digestión y tiene un gran poder para matar virus, bacterias, parásitos, hongos. Es decir, es muy bueno para luchar contra aquellas cosas que hoy en día nos están persiguiendo cada vez que salimos a la calle y nos protegemos presuntamente con la mascarilla. ¿Cuánto podemos tomar? De uno a tres gramos al día. Imaginaros. Es decir, se puede combinar con todo. Es decir, pues tomar ganoderma, la aspirina, el córdice, la poria, después de la comida, aunque yo creo que no se recomienda por un desperdicio que pueda generar, ¿no? Porque no lo vas a absorber. Yo creo que esto lo tomaría solo, no porque no se pueda combinar, sino solamente porque la razón principal es que hay que tomarlo con el estómago lleno. Cuando hay alimentos en el organismo, si no es muy fuerte. Es como a quien se le va a ocurrir tomar, por ejemplo, pimentón sin mezclarlo con comida. A nadie, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es una especie que es muy fuerte. Ahora bien, esto es importante que lo entendáis. Obviamente, consumir siempre después de las comidas y comprar un comino negro que también hay en aceite, ¿no? Bien. Melena de león. Este es otro de los productos maravillosos. No solamente aumenta la memoria, sino que tiene una función muy concreta, que es a nivel del intestino y del estómago. Mejora la flora intestinal, la microbiota, es decir, las bacterias que tenemos en el estómago. De esa manera, lo que estás consiguiendo es que mejora la digestión y es muy bueno para el tema de úlceras y cualquier problema que tengamos a nivel del intestino y a nivel del estómago. Y recomienda fitoterapia de 1 o 3 gramos al día. No, en la casa de las setas. Porque fitoterapia.net no tenía información de la melena de león, cosa que me ha sorprendido. Tiene más de 5.000 plantas y hierbas y demás. En la casa de las setas.com, blog melena de león, explica estas propiedades. Se puede combinar absolutamente y con todo. Aquí hay dos bloques, por decirlo de alguna manera. Fijaros, voy a, voy a, para que me veáis. Mirad. Ahora, tenemos el bloque de aquellos super productos, canoderma, porias, melena de león, cordyceps, se pueden tomar, se deben, sobre todo para absorber sus nutrientes de forma rápida y eficaz y entran en la torrente sanguínea a través de nuestro intestino y nuestro estómago, antes de la comida, antes del desayuno, antes de la cena. Ese es el bloque y la espirulina también. Ahora bien, todos juntos, perfectamente, sin problema. O combinando un día a uno, otro día a otro, todos se pueden mezclar entre ellos y se pueden tomar antes de las comidas. Y se debe por absorción, mejorar la absorción. Si nos mezclas con alimentos, es lógico. Por ejemplo, si tú comes un montón de comida y tomas estos productos después de la comida, se mezcla con los alimentos, con los nutrientes de los alimentos y el nivel de absorción de estos nutrientes tan especializados es mucho más lento y menor. Entonces, ¿qué hay que hacer? Para optimizar, tomar con el estómago vacío y pues tomar con agua, pues mezclar la espirulina en polvo con agua, cuando yo suelo hacerlo. Nos van a quedar la boca verde o con té de ganoderma, lo que sea. Y después de comer, normalmente tenemos solo el comino negro, pero si es una persona que tiene estómago delicado, después de consumirse estos alimentos, puede también tomar la espirulina en comprimidos después. Porque realmente estamos añadiendo un montón de nutrientes a la comida. Entonces, de esta manera, lo que estamos consiguiendo es mejorar la efectividad de los productos. Es decir, mejorar la capacidad de estos productos para nuestro organismo. Bien. El Micovelli. Bueno, el Micovelli es otro producto maravilloso en el cual esto no hace falta que nos mezclemos con nada. Porque ya está desarrollado, ya está estudiado con 20 plantas, hierbas, flores, hongos, champiñones. En fin, tiene un montón de cosas unidas, que son 20 cosas. Y es muy bueno para hacer una desintoxicación o desincrustamiento. Es un desatascado del intestino, realmente. Muy potente, muy bueno para personas que tienen estómagos delicados. Además, viene en un formato de 400 gramos. Es muy grande, está lleno de polvo pulverizado, totalmente natural. Todos estos productos de los que he hablado ahora mismo no tienen conservantes, no tienen colorantes, no tienen aromatizantes. No son totalmente orgánicos y naturales. 100%. Bien, la manera de tomarlo es una o dos cucharadas antes de las comidas o antes de la cena, normalmente. Y de esa manera vais a obtener los resultados que realmente el producto puede producir en vosotros. Bien, el androge. Bueno, otra, esto es una planta, es como una hoja. Es verde, ya veis la imagen. Tiene mucho poder antiviral, antibacteriano, protector del hígado. Entonces, es otra planta que es bueno ir consumiéndola de vez en cuando. Yo también la consumo y recomiendo consumirlo antes de la comida. Ya veis que la cantidad recomendada son incluso de 3 gramos dos veces al día. Obviamente, esto es una reflexión personal mía en mi experiencia, ¿no? Como vamos a tomar normalmente varios de estos productos, no hace falta tomar grandes cantidades. Porque al final, 3 gramos dos veces al día, pues yo no me acuerdo cuántos gramos tiene el androge. Creo que son 500 miligramos probablemente. Estaríamos hablando de tomar, pues 3 gramos serían 6, dos veces, serían 12 cápsulas al día. Vamos, yo creo que tomando de 4 o 5 está más que bien. ¿Por qué? Porque estamos tomando manoderma, estamos tomando melena de león, estamos tomando folias de vez en cuando, estamos tomando comino negro. Entonces, tenemos un cóctel que nos ayuda a mantenernos sanos y vigorosos. Porque yo creo que todo el mundo quiere estar sano y vigoroso. Pues esto te va a ayudar a eso, obviamente, entre otras cosas. Fuente recomendada, fitoterapia.net, totalmente sin ningún tipo de conflicto de interés. Bueno, a mí el córdices, yo en casa siempre tengo 3 o 4 botes de córdices. ¿Por qué? Porque me ayuda a tener más vigorosidad sexual. Yo creo que el sexo es una de las cosas más importantes de la vida. Si eso no funciona bien, obviamente puede mermar tu capacidad, tu autoestima, ¿no? Te hace sentirte mejor, funcionar correctamente en tus labores nocturnas con tu pareja. Entonces, de esta manera, pues bueno, con esto podemos garantizar, no solamente a nivel sexual, sino que además lo que estamos consiguiendo es proteger la próstata, proteger los pulmones. Es un producto excepcional para los fumadores. Porque aumenta la oxigenación o absorción de oxígeno. No me creáis. Miradlo en fitoterapia.net, explica todo esto. Es antiasmático, espectorante, fucicida, para personas que tienen insuficiencia renal. ¿Qué quiere decir esto? Que es algo muy bueno para todos los hombres y también para todas las mujeres, sobre todo si fuman. Yo he fumado antes, pero ahora hace años que he dejado de fumar. De 3 a 6 gramos al día. Vamos, esto es una cantidad bastante alta. Creo que son de 480 miligramos, si no recuerdo mal. Estamos hablando de tomar 6, serían 12 al día. Yo tengo gente que yo he tomado, cuando hice un experimento haciendo pesas, que me tomaba 6 al día. Y la verdad que el efecto fue verdaderamente espectacular. Congestión, fuerza, recuperación. Y de noche la verdad es que funcionaba muchísimo mejor. Pero bueno, normalmente yo nunca he notado una disminución de mi capacidad sexual. Que vuelvo a insistir porque es un tema que me encanta. A todos no les gusta, hombre. Yo creo que a nadie iba a decir que no les gusta. Realmente nunca he notado una disminución, ¿no? ¿Por qué? Hombre, tengo 52 años. ¿Cómo con 20? Es una maravilla. Es verdad que, en fin, no voy a entrar más en detalles porque si no se me va a ir a la olla. A ver, aquí tenemos, resumiendo, todo se puede combinar con todo lo que se puede tomar antes de comer, cenar y desayunar, para mejorar su absorción, excepto el combino negro, que como se toma después de comer, se podría combinar, pero no nos conviene porque disminuiríamos la absorción de todos los demás productos. Entonces, el combino negro se puede tomar solo o incluso con el córdices, no, perdón, con la espirulina sin ningún problema. Bien, ahora voy a hacer un capítulo especial. Fijaros, muy importante. Los alimentos que tenemos de bebidas fermentadas. Todos sabéis, el queso, el yogur, el kéfir, hay ciertos alimentos que cuando se fermentan, producen una serie de sustancias, que son fitonutrientes, que ayudan a que el intestino y la flora intestinal, las bacterias que tenemos en nuestro estómago y nuestro intestino, sean las óptimas y las mejoradas. Todo el mundo sabe que las bebidas fermentadas tienen más vitaminas. No es lo mismo, por ejemplo, que te voy a decir yo, el nivel de proteínas, grasas y vitaminas y calcio que tiene la leche y que tiene el queso. Se multiplica por 10, por ese proceso de fermentación. Entonces, nosotros tenemos un cóctel de diferentes productos, pero lo voy a describir, que se pueden combinar entre ellos absolutamente todos. Normalmente se recomienda tomarlos o antes del desayuno o antes de la comida o antes de la cena. O si tienes, has comido muchísima comida, te han invitado a una boda y, bueno, pues puedes tomar el Morinchi o puedes tomar el Cordipine para mejorar, obviamente, la digestión y encontrarte mejor, ¿verdad? Entonces, se pueden combinar, pero también se pueden tomar antes y después, pero es mejor tomarlos antes. Hoy, de hecho, bueno, vamos a uno de los regalos que tenemos a las personas que respondan a las preguntas correctamente. Tenemos un roselle y luego vamos también a rifar un comino negro. Bien, entonces vamos a hablar un poquito de nuestros superalimentos fermentados, el vinagre, por ejemplo. Bien, lo que acabo de explicaros, la microbiota, es decir, el hábitat, el ecosistema, aquí que veis en el medio, microbiota intestinal, son bacterias, son los que ayudan a eliminar tóxicos en los alimentos, los que ayudan a mejorar el funcionamiento del tubo digestivo. También mejora la barrera que nos protege, pues como un alimento deteriorado, que si tienes una microbiota que esté en forma, bien nutrida, con las bacterias positivas, automáticamente ni te vas a dar cuenta. Yo, por ejemplo, a nivel personal puedo deciros que, no sé si es gracias a Dios o gracias a mi forma de alimentarme, obviamente antes de conocer de XN, a mí mi estómago es capaz de digerir piedras. Yo soy una persona con un estómago resistente a todo, no tenía ardor en la vida. Sin embargo, ahora la tengo mucho mejor. ¿Por qué? Porque me nutro. No es lo mismo alimentarte que nutrirte. Puedes estar comiendo todo el día papas y hamburguesas y no te estás nutriendo, simplemente te estás alimentando de una manera incorrecta. Entonces, es lo que vamos a conseguir con la combinación o el uso de alguno de estos productos. Bueno, vinagre. Vamos a ver, a nadie se le va a ocurrir mezclar vinagre, etcétera, en una ensalada. No vas a mezclar el vinagre, pues con un helado. No vas a mezclar el vinagre, pues, 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 no sé, con lentejas, con garbanzos. Si puedes consumir el vinagre mezclado en agua o combinado con alguno de nuestros tés, o puedes hacer una mezcla de unas gotitas de vinagre de arroz fermentado, que recordemos que nuestro vinagre no es un vinagre común. Es un vinagre 100% de arroz rojo fermentado en vasijas de cerámica durante mínimo dos años. Esto es como el whisky, ¿cómo se llamaba mi amor? Aquel whisky que hablamos el día anterior, no me acuerdo. El Chivas, que lleva ocho años o diez años o veinte años. Esto es un supervinagre. De hecho, hay un hotel que lo utiliza, que cuando lo descubrió se sorprendió. Pero a la vez de estar fermentado, está fermentado con ganoderma. Esto es un supervinagre. Si existe algún supervinagre en el mundo, es nuestro vinagrete de DXL. Obviamente lo puedes mezclar con todo lo que tú quieras de alimentos, pero combinándolo de la manera correcta con unas gotitas en agua para bebértelo. Mientras comes te va a ayudar a mejorar la digestión. Pero no vinagre puro, no, porque a nadie se le ocurriría consumir vinagre puro. Lo cual es sencillo entenderlo, mejorar la forma intestinal. Bueno, Cordy Pine. Aquí tenemos zumo de piña orgánico natural fermentado junto con un champiñón, que es el córdices. Muy bueno para mejorar la fluidez de la sangre. Muy bueno para mejorar el sistema inmunológico y regular el sistema intestinal y mejorar la flora intestinal. Es decir, tiene unos efectos verdaderamente espectaculares. Se toman normalmente en pequeñas cantidades mezcladas en agua y puedes hacer en un té de granoderma o en un té de espica, mezclarlo con un poquito de Cordy Pine. Perfectamente y es una combinación perfecta. Nosotros todos los meses nos cepillamos una botella de cada prácticamente. El roselle, fijaros, en la India, en África y en México se valora como una medicina nativa ancestral. Que algo sabrán. Tiene un montón de propiedades. Baja la tensión arterial, disminuye la viscosidad de la sangre. Estimula el peristaltismo intestinal. Para el que no lo sepa, el que tiene estreñimiento no le funciona bien el peristaltismo intestinal. Esos son los movimientos musculares que hace el intestino o el colon, el intestino grueso o el delgado, para que se vayan ir moviendo los alimentos y se puedan ir haciendo los procesos intestinales. En Senegal se recomienda para la presión arterial. Se puede combinar absolutamente con todo. Es muy dulce. Entonces viene muy bien para echar, por ejemplo, yo he preparado un poco de espirulina en polvo. Le puedo echar un poquito de reselle, le puedo echar un poco de Cordy Pine, un poquito de Morinti. Y queda sabrosísimo. Y puedes hacer refrescos muy buenos. Coges dos litros de agua. Esas en una cuchara de uno, otra cuchara de otro. Echas en otra cuchara de otro. Le echas un poquito de espirulina y tienes tu súper bebida verde con clorofila y un montón de nutrientes. El Morinti, el Noni. Otro producto verdaderamente espectacular. Especifico también para todo lo que es tema intestinal y de estómago. Ahora bien, también es muy importante a nivel de hormonas. Es muy bueno para las personas que tienen depresión. Buena para luchar contra el helicobacter pyrulic. Que es otra bacteria que puede estar en el estómago y puede hacernos muchísimo daño. Normalmente el helicobacter pylori suelen tener una de las personas que consumen muchos alimentos con azúcar. Bien. Yo siempre le he llamado los tres mosqueteros. Las tres bebidas fermentadas, excepto obviamente el vinagre, se pueden combinar entre ellas perfectamente. Y vamos a tener una flora intestinal. De hecho, cuando estuve estudiando nutrigenética y nutrigenómica, una de las clases era sobre la macrobiota intestinal. Y me quedé verdaderamente sorprendido de cómo incluso están llegando a considerar el estómago y la macrobiota como el primer cerebro. Porque en base a lo que la información que manda el cerebro puede mejorar la función cerebral. Es algo verdaderamente impresionante. Hay muchas enfermedades inmunes, muchas enfermedades genéticas que pueden llegar a evitarse. Porque tenéis que saber una cosa. El ganoderma modula el ADN. Está demostrado científicamente en un estudio, en un vídeo lo tengo publicado. Entonces, si podemos ayudar a mejorar nuestro ADN, obviamente nada que decir, ¿verdad? Hay muchas cosas que alteran nuestro ADN. Muchos alimentos que no son realmente alimentos. Bueno, aquí tenemos nuestros maravillosos cafés y chocolates. Exquisitos, ricos, con un aroma espectacular. Todos estos productos se pueden combinar entre ellos. Yo, de hecho, a veces, por hacer pruebas, mezclo el café córdices con el café 3.1, con el café negro, porque me gusta que sea más fuerte. Con un poquito de chococochip, que también me gusta el chocolate. Y luego van al Vita Café, pues, maca, ganoderma y tal, y córdices, y maravilloso. Todo esto se puede combinar. No tiene ninguna contraindicación. Todo lo contrario. Realmente fabulosos. Todos los cafés y chocolates se pueden combinar al gusto. Por ejemplo, si a una persona no le gusta tomar cápsulas, si a una persona no le gusta el sabor del ganoderma, que es muy amargo, o no le gusta el sabor del porias o del córdices, si lo mezclas con un poco de chocolate de coco chinuestro, un poco de café con leche, puedes potenciar los efectos de esa bebida mezclándole cualquiera de nuestros productos sin ningún problema. Incluso la espirulina, ¿eh? Aunque cambiaría mucho el sabor. Bueno, luego tenemos tés naturales. Importante. Con cada bolsita puedes sacar de un litro y medio a dos litros. Pero hay que dejarlo cocer mínimo 20 minutos. Hoy hemos estado hablando con una chica que nos ha enseñado un té muy blanco. Es que tú me dijiste dos litros, pero ¿cuánto tiempo le has cocido? Bueno, pues no sé, 10 minutos. El 10 minutos no da tiempo para que salga toda la esencia. Mínimo 20-30 minutos para que el agua se vaya oscureciendo y extraigamos esos poderosos nutrientes que tienen el té de ganoderma, el té de espica. Y luego, producto un poco desconocido, somos la única empresa que yo sepa en España que vendemos ganoderma puro cortado en trocitos para hacer té. Esto no es un té normal. Parece corcho. Es una cosa muy curiosa. No sé si lo veis. Bueno, pues con esto se hace té. Yo creo que el té más natural y más orgánico que puede ser. Esto no es para comértelo, ¿eh? Esto es para hacer té. Se pueden combinar todos entre ellos. Se pueden combinar con cualquiera de nuestros productos anteriores. Con cualquiera de los cafés, con cualquiera de las cápsulas, con cualquiera de los polvos. Totalmente. Puedes utilizarlo como base. En vez de mezclarlo con agua, puedes mezclarlo con esto. Bien. Luego tenemos nuestros superalimentos maravillosos. Algunos de ellos fermentados. No conozco, habrá, no voy a decir, no, somos los únicos. No, yo no creo que nadie es único hoy en día, ni ninguna empresa, porque hay muchas empresas que venden todo. Pero creo que somos los únicos, o casi únicos, que tenemos mermelada de manzana fermentada. Un alimento fermentado es más poderoso. Lo sabéis. Pues si coges un pan integral, o aunque sea un pan normal blanco, que no es muy recomendable, y lo mezclas con mermelada fermentada de manzana, obviamente estás transformando totalmente ese alimento sin nutrientes, porque es pan blanco refinado, con un alimento que tiene un montón de nutrientes, fermentado, con bacterias positivas. ¿Esto qué hace? Que tu urbanismo te diga gracias, gracias, por darme nutrición, y no darme alimentos vacíos y muertos, que es lo que hay prácticamente en todo lo que está en bolsas de plástico en el mercado. Bien. Y luego tenemos, pues, el maravilloso jugo de manzana, también, si no recuerdo, más fermentado. Pero bueno, muy rico, natural, totalmente, 100%. ¿Qué deciros del aceite de coco? Una de las fuentes más importantes de ácidos grasos esenciales. Recordar una cosa. La grasa es lo que ayuda que los tejidos sean flexibles, que sean elásticos. La piel se envejece mucho menos si tú tienes un aporte de grasas adecuados. No estamos hablando del tocino del cerdo, de una grasa hipersaturada, de un cerdo alimentado con cereales, pues probablemente que sean transgénicos. Estamos hablando de un coco orgánico, de un aceite que tiene muchísimas propiedades. Es el único aceite que el cuerpo puede asimilar sin bilis. Se absorbe rápidamente. No es una grasa normal, es una grasa especial. Mirar en internet propiedades del aceite de coco y ver realmente, por ejemplo, fuentes que sean fiables, ¿no? Y luego los espirules. Bueno, los espirules están agotados. ¿Por qué están agotados? Obvio, porque están muy buenos. Estamos aquí viendo otro alimento en el cual se ha combinado con una gran cantidad de espirulina. Lo cual estamos aportando, pues como voy a aportar yo ahora con este lingotazo que voy a dar el espirulina y clorofila, tiene también tenés pica. O de ganado de hermano, no me acuerdo cuál ha hecho mi esposa. Alimentos. Súper alimentos. Mejora tu salud. Nútre té. Aquí está. Es tuyo. Cómpralo antes de que vuelva a agotarse. Nosotros siempre tenemos 4 o 5 cajas. Cualquier invitado, cualquier persona que viene a nuestra casa, que en nuestra casa vienen muchísimas personas, hacemos muchos cumpleaños, nos gusta mucho estar rodado de gente, casi siempre todo el mundo ha probado el espirule y casi siempre alguien quiere llevarse a una caja. ¿Por qué? Porque están muy buenos. Y no estás comiéndote algo sin nutrientes o vacío. Bien, come sano, vive sano, piensa sano. Pero ¿cómo vas a pensar sano si no comes sano y no vives sano? Todo está totalmente sincronizado. Espíritu, mente, cuerpo. Come sano, vive sano, piensa sano con DXL. Y muchísimas gracias. Aquí estoy con mi querida esposa. Muchísimas gracias. Preguntas y respuestas.